Elif, ¿estás bien? ¿Vamos a ver a un médico? No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Ese bebé no es solo tuyo, también es mío. No tienes derecho a decir nada sobre mí o sobre este niño, Erhan. Lo discutiremos por separado. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Viniste y me hiciste creer que era el bebé de Tunjai. ¿Por qué estabas vistiendo tu smoking, olvidando todo a tu alrededor y firmando los papeles con Cybele? ¿Te lo dijo, cierto? ¿Qué más da Elif? Sí, me lo dijo Cybele o me lo dijo otra persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pudiste ocultarme a nuestro hijo? ¿Cómo pudiste meterlo en este juego? Discutimos eso. No cambies de tema. Detén el auto ahora mismo. Vamos a hablar. Para. Bien. ¿Es un juego o no? Escucha. Eres la última persona que puede hablarme de juegos. Tú lo empezaste. Empezaste todo. Tú empezaste todo con Cybele en esa maldita habitación del hotel. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Yo vine a verte. Iba a decírtelo. Y lo hice. Te dije que dejaras todo atrás. Te dije, empieza de nuevo. Olvídate de todo. Te dije que te amaba. Y me dijiste que te casarías con Cybele. Elif, es nuestro hijo quien está en juego aquí. Si tan solo yo hubiese sabido esto... ¿Qué habrías hecho tú? Olvidar a Cybele o... empezar una familia conmigo. Pensar en ella mientras me abrazas. Erhan. Ya no quiero estar contigo. Ya no te quiero a ti. Elif, no me vuelvas loco. ¡Vuélvete loco! ¡Vamos! ¡Haz lo que quieras! ¡Ya no me importa! ¡No me importa! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿No estás enamorado de esa mujer? ¡Ah, lo estás! ¡Vamos! ¡Vete con ella! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Sol yanımda erirse ne hala, parmak izlerim her yaramda. Candandır o yalan sözler, söylersen yüreğimi keser. Kaçsam ben şimdi kendimden ve senden denize yeniden. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. İçinde kardan bir adam ağlar, yaşlarımla, yaşlarımla. Bu sol yanımda erirse ne hala, parmak izlerim her yaramda. Candandır o yalan sözler, söylersen yüreğimi keser. Kaçsam ben şimdi kendimden ve senden denize yeniden. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere, sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmalı. Altyazı M.K. Altyazı M.K.